El Salvador fue avalado como destino turístico seguro para viajar por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, según comunicó el Ministerio de Turismo. El aval se genera a raíz de que los protocolos establecidos cumplen con los estándares requeridos por el Consejo y con las pautas actuales de la Organización Mundial de la Salud y el Centro por el Control y la Prevención de Enfermedades. El gobierno de Nayib Bukele presentó un aviso en la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción en la licitación y construcción del Hospital Regional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en San Miguel. Dichos actos se habrían ejecutado en las administraciones de Mauricio Funes y Sánchez Serén. De acuerdo con el actual gobierno, los anteriores directores del IS, Leonel Flores y Ricardo Sea, firmaron acuerdos con la Oficina de Proyectos de Servicios de las Naciones Unidas en el país entre 2013 y 2015, lo cual le restó facultades al IS para actuar con respecto a los eventuales problemas en la construcción. La actual directora del IS, Mónica Ayala, aseguró que se han encontrado alrededor de 800 irregularidades en la construcción, después de una auditoría interna. El Ejecutivo afirma que por medio de enmiendas injustificadas se elevó el precio del proyecto pasando de $6.9 millones a $83.1 millones. La normativa transitoria para la evaluación de promoción de estudiantes durante el año electivo 2020 y la continuidad educativa 2021 tiene como objetivo promover a los alumnos a cursar un grado superior, mientras que los primeros tres meses de ese nuevo año escolar reciben refuerzo educativo de los contenidos del año anterior. Para que los alumnos obtengan la promoción orientada, es decir, pasar de grado, deben entregar como mínimo cuatro guías finalizadas por asignatura en el semestre. El especialista en educación, Oscar Picardo, indicó que la promoción automática debe aplicarse al estudiante que alcanzó el 50% de logros en el aprendizaje en el año. El gobierno de Nayib Bukele decretó como información clasificada el contrato entre el Centro de Ferias y Convenciones con el Ministerio de Salud para hacer las instalaciones y construir el Hospital El Salvador. La información se reserva bajo la causal G del artículo 19 de la Ley al Acceso a la Información Pública, que clasifica la información que comprometen las estrategias y las funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso. De enero al 5 de octubre del 2020, la Fiscalía General de la República contabilizó 1.630 personas desaparecidas. Según la Fiscalía, la mayoría de casos están relacionados con el accionar de las pandillas en el territorio nacional y la población vulnerable sigue siendo los más jóvenes, que a menudo son confundidos como pandilleros rivales y son desaparecidos.